Pero esa es la zona Se supone que era similar al que acabamos de pasar, ¿no? Claro Lo que pasa es que en la foto aérea Tú vas a darte cuenta que tiene dos plazuelas O tres Dos Dos plazuelas Hay una cuadrangular O sea, es una estructura cuadrangular Y luego hay una plazuela Y una plazuela como si fueran dos ojos Acá en el paraíso hay siete estructuras Una de esas era esta Son hijos padres y demás Están los amigos ahí a la expectativa Sí, los amigos están a la expectativa Vamos a dar la vuelta